¿Puede el miedo salvarnos de nosotros mismos? ¿O puede el miedo bloquearnos para alegrarnos? Hoy os voy a hablar del miedo sano y de los miedos tóxicos. Un miedo sano es aquel que nos protege, que nos hace sartudentes. Es aquel que nos enseña a los padres, a los niños que nos dicen no toques ese enchufe, no metas los dedos, no te toques la ventana. Ten que cuidar con lo que dices a tu jefe. Yo tenía un jefe que cuando se fue a dar un montón decía ¡Es que me ponéis hecho un obelisco! Y a mí me traba unas ganas de decirle ¡Tío, tío! Y entonces esas ganas de decirlo ¿A dónde vas, cachogruto? Esas cosas es un poco el miedo sano que te dice Bueno, mantén la calma, mantén tus filtros, no sueltes todo lo que te sale por la boca. Ten esos pequeños filtros. Sin embargo, hay un miedo tóxico. Es un miedo tóxico que es aquel que nos paraliza, nos bloquea y nos deja absolutamente... o sea, sin poder pensar, sin poder racionar, sin poder hacer absolutamente nada. Yo me acuerdo de una amiga que me encontraba tomando ganas que se había ido a África y que de repente en África, bueno, era cuando tenía dinero, era rica, ahora, el tiempo pasado. Entonces, estaba en la habitación y de repente entró un bicho se asustó tanto que cogió lo primero que tuvo en la mano y le empezó a ir al bicho. Y lo que le pasó era la laca. Entonces cogió y le echó todo el tubo de la laca al bicho y lo dejó ahí laqueado, bloqueado, con la laca. Y yo a veces siento que el miedo tóxico es como si me hubieran echado kilos de laca encima mía que me bloquean, que no me dejan pensar y que me matan por dentro y que me asesinan todo el talento. Y yo no sé si os ha pasado a vosotros también o que de repente es como... es un poco la procrastinación. Mañana lo haré, tendré la pereza, la insolididad, no me voy a ser capaz. No sé si voy a poder ir a encontrar trabajo, si me van a querer lo suficiente, si voy a poder. Y nos contamos un montón de... a nosotros mismos un montón de cosas que nos impiden pensar. Un miedo sano es algo que es puntual, que nos advierte a los que nos dice. Un miedo tóxico es algo que mucha gente a veces tiene. Y si tienes un jefe que tiene miedo tóxico, te impide crecer, te impide desarrollar a nivel de la empresa. Si tú lo tienes, no puedes seguir creciendo con los talentos. Y si encima estás dirigiendo a gente, no estás dejando que te desarrolle mucho más talentos, más iniciativas, y no puedes innovar porque tienes miedo a hacer cosas. Hay una película que me encanta, que es una película, es una serie como la de Sino Black, que es The Beauty and Sight, que implica a la gente a participar en esta reunión. Y yo me es como que hay un guión, de repente una persona cada día se levanta de una manera distinta, y esa persona distinta es alguien del público. Entonces, una mañana te levanta y eres un señor hipermayor, porque no es que es el domingo. Pero una mañana eres un señor mayor, otro día eres un chico joven, otro día eres una chica. Y yo a veces por la mañana siento como si fueran distintos personajes. Una mañana es un superwoman, y al día siguiente es una persona mayor que no pudo con mi alma, y al día siguiente es una persona cuarenta que trocó un montón de argumentos, y el otro día es una pinta llena que no... Es como si cada uno de nosotros tuviera un Mr. Jekyll y un Mr. Hyde. Un Mr. Jekyll es un miedo sal, un Mr. Hyde es un miedo que nos mata, que nos asesina, que nos vacía por dentro, que no nos queda futuro, y que nos impide de alguna forma avanzar y progresar. Esta es una reflexión para hacernos pensar que somos lo que pensamos. Que si manejamos nuestra autoestima y nos queremos de alguna manera, podemos hacer frente a este miedo a otro. Y me pregunta es lo siguiente, ¿os imagináis lo que queréis hacer hoy, lo que seríais capaces de hacer si no queríamos bien? Gracias por ver el video.